Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardware Sfera y esta es la siguiente parte del servidor de Minecraft. Los que me seguís por Twitter ya visteis que ayer posteé un par de cosas acerca del servidor. Básicamente, pues le instalé un Windows y ahora mismo el servidor está a modo de prueba, completamente en test. De momento no es necesario que la gente se conecte, aunque si queréis podéis. Os dejo en la descripción un link con la IP y el puerto, que por cierto son dinámicos, no son estáticos. Así que el servidor, pues cuando reinicie el router, desaparecerá este mismo, este mismo mundo, ¿vale? De momento tengo un problema con los puertos del router para redireccionar. Básicamente utilizo Adamo y la LAN 4 es modo Bridget, los otros 3 LAN no son Bridget. Y a través de esos 3 LAN no me permite la redirección. Estoy hablando con Adamo para solucionarlo. Pero bueno, lo que quiero enseñaros es el mundo ya. Ahora vamos a pasar lo que estáis viendo. Bueno, es que hay varios usuarios ya por aquí. Muchísimas gracias a los que habéis entrado para poderme ayudar a ir viendo un poco qué tal iba la estabilidad del servidor. Y en este vídeo os quiero hablar un poco acerca de lo que ha sido mi experiencia. Es la primera vez que monto un servidor de Minecraft. Os voy a enseñar el escritorio remoto del servidor. Os voy a decir sistema operativo, qué hemos montado encima, qué no, qué cosas van a cambiar. Y qué es lo que he hecho para optimizarlo. Porque llevamos unas 3 horas, aunque yo ya llevo casi un día con esto. Montar el servidor ha sido muy sencillo, pero al principio había un lag tremendo. Y como veis ahora, pues bueno, le he dado administrador a todos los que están por aquí. Que están por aquí. Y bueno, vamos a echarle un ojito. Dejo por aquí esto de fondo. Voy a traerme el servidor. Que como veis en este caso es el DL360 que compré. Y lo tenéis aquí. Como veis no está utilizando muchísima CPU ni tampoco muchísima RAM. Luego tenemos aquí el servidor que está corriendo. Directamente sin GUI. Es tal cual. Lo tengo aquí en esta carpeta. Espera que os lo voy a enseñar. Pero básicamente para que veáis un poco de recursos. Esto es el servidor que está corriendo. Y es bastante sencillo. Es directamente instalar sistema operativo. Instalas Java. Coges, te descargas Minecraft Server. Al menos para la versión Java. Que es la que tengo ahora mismo. Y lo único que tienes que hacer es venirte a este archivo. Configurarlo bien. Y luego ejecutar una línea de comando. Que puedes ejecutar la mano. Hacerlo mediante un BAT. Como estáis viendo. Le he dejado más o menos como está. Y solo he puesto IP y puerto. Aunque se pueden configurar bastante más cositas. Bueno, total. Esto lo guardas. Y luego yo he creado una línea de ejecución. Que como veis es esta de aquí. Que puedes ejecutarlo a mano o no. ¿Cuál era el problema? El primer Java que me descargué era el de 32 bits. Horroroso. Horroroso. O sea, tiraba mucho. Muchísimo lag en el servidor. Muchísimos problemas. Entonces un giga de RAM. Que es lo que te asigna por defecto. No era suficiente. Y dije, pues vamos a subirlo a 4 gigas. He tenido que desinstalar Java 32. Instalar Java 64. Y ahora parece que corre muchísimo más fluido. Luego hay otro tipo de optimizaciones. Sobre los discos SAS. Para que sean un poco más rápidos. Ya sabéis, son discos mecánicos. Esto no está pensado para ir a toda velocidad. Pero lo que sí que he aprendido. Es que es bastante importante la frecuencia del procesador. Y este procesador en cuanto a frecuencia. Aunque veáis los núcleos que tiene. Que tenéis 6 núcleos 12 hilos. Realmente su frecuencia máxima es 2,2 gigahercios. Y como estáis viendo. Está ahí en un 80 o un 90. Por lo tanto, como conclusión. Saco que tener un procesador mucho más rápido. Es mejor para ejecutar un Minecraft server. Por cierto. Aquí hay algunos bugs. Por ejemplo, si os fijáis. Aquí dice que solo tengo 16 gigas de memoria RAM. Pero tengo por aquí abierto el hardware info. En el cual, para que veáis que. Es el ordenador que os decía. Aquí me está diciendo que tengo, bueno, 32 gigas. Ahora no sé dónde lo pone. Pone 16 en un módulo. En el otro, otros 16. Pero no está cogiendo los 32. Está cogiendo solo uno. Y como veis, las unidades SAS. Y un poco de lo que se está usando. Bueno, dicho esto. Como os he dicho. Esto es una versión súper, súper beta. Para mí, básicamente, necesita aprender cómo funcionaba un poco. Más o menos el servidor. Qué podía exprimirle. Qué no. Qué podía ejecutar. Qué no. Lo he montado en el servidor. Te he montado el Windows Server 2019 Data Center Evaluation. Pero lo voy a devolver a Windows Server 2016. ¿Por qué? Porque mi servidor HP Prolien DL360 es un generación 8. Y es 100% compatible con Windows Server 2012-2016. Con 2019 ocurre un problema. Y es que los dispositivos, aunque lo veis aquí, no están funcionando del todo correcto. Y esto os lo voy a mostrar. No sé si sale ahora algún dispositivo que no sale ninguno marcado. Aunque ya os digo yo que no están funcionando correctamente. Porque en el administrador de tareas no podemos ver la carga sobre discos duros. Y esto, si cerramos aquí, a veces se buguea y ni siquiera aparecen los gráficos. Eso es algo normal. Pero, como veis, no están mostrando el uso de las unidades de almacenamiento ni nada. Así que dicho esto, después de haber manejado un poco la caché sobre el servidor. Que esto lo podéis configurar ciertas cosas del servidor. Mediante, por ejemplo, la aplicación de Hewell Packard. Pues después de haber mejorado un poco la caché y todo, parece que el servidor funciona bastante fino. Y eso era la intención. Simplemente hacer una prueba. ¿Qué voy a hacer con este mundo test? Este mundo test, como veis, bueno, vamos a darnos una vuelta. Lo estamos destruyendo. Todos los que han entrado, todas las seis personas que han entrado a probar el servidor. Les he dado administrador para que hicieran lo que quisieran. Y como veis, pues, empiezan a haber construcciones extrañas. ¿La intención ahora cuál es? Pues básicamente, el servidor no está metido en el rack. Me faltan los raíles, que eso no es importante. Está apunteado por el bridge del router. Simplemente tengo que ponerlo por la opción normal del router. Básicamente porque el modo bridge del router de Adamo produce bastante latencia. Y esto se nota en el juego. Hay un poquito de latencia para reducirla. Ahora mismo está capado a 20 usuarios. Pero lo dejo abierto un par de días o tres. Pero el siguiente mundo ya que monte, pues, será el de Anarquía Total. Básicamente cogeré el servidor. Le cambiaré a Windows Server 2016, que es el que le toca. Sobre esto, ahora que ya tengo experiencia, montaré ya una máquina virtual fija con un mundo fijo, que será el de Anarquía, que seguramente lo tendréis ya para el fin de semana. Y que funcionará mediante un nombre de dominio. Es decir, habrá un nombre de dominio. Iréis a una página web que estoy creando. Y ahí tendréis los diferentes servers que vaya creando sobre estas máquinas virtuales. A raíz de ahí, iremos viendo ampliaciones. Físicamente sobre el servidor, lógicamente. Y os iré enseñando todo aquello que vaya aprendiendo acerca de, por ejemplo, cómo hacer un botón con un script que te cambie de un servidor al otro para ir a unos juegos del hambre y cosas de estas, que de momento, pues, no lo sé. He visto por ahí fuegos artificiales. Pero, al menos, pues, quería compartir con vosotros todo esto. Y que veáis, pues, que no estoy quieto, que esto sigue adelante. Y no hay mucho más que decir. Creo que os he dado un poquito de información acerca de cómo se configura el server, cómo funciona. Por cierto, It's Alex, muchísimas gracias, que es uno de los que está aquí en el servidor de prueba ayudando. Os repito, tenéis un link en la descripción del vídeo. Podéis entrar todos. Si entráis mucha gente, si veo que se llena con los 20, pues, le meto un máximo de usuarios 200 y lo dejo abierto un par de días o tres porque así voy registrando en el servidor todo lo que sé de procesos. Y así puedo ir viendo qué falla, qué no, dónde satura, dónde no. Y de esa forma, pues, tendremos un servidor que soportará más gente. Más adelante os traigo un vídeo más técnico y os iré explicando punto a punto qué optimizaciones he hecho. Porque, por ejemplo, he hecho algunas en Java, pero ahora no os las voy a mostrar porque tampoco así en directo sería lo recomendable. Y ya está, chicos. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar al webcam full. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os guste. Si queréis más información, dejádmelo por los comentarios, todo lo que queráis saber. Y a medida que vaya, pues, aprendiendo todo este tema, os lo iré explicando todo. Y como os he dicho, este servidor de momento ya está ahí en marcha. Eso no se mueve. A lo mejor veis que dentro de dos o tres días se apaga. Pero eso quiere decir que al día siguiente, pues, ya estará el servidor de anarquía que se es definitivo y que quedará instalado durante un año al menos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os conectéis. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!